Hola amigos, somos The Red Letters. Gracias por sintonizarte con nosotros en este día. Nuestro sencillo, tuyo, está ahora mismo disponible en todas las plataformas digitales. También nos puedes seguir en Instagram y Facebook. Solo escriba The Red Letters y nos encontrará en YouTube también. Tenemos unos shows que vienen muy pronto. Este viernes vamos a estar en Brooklyn, el domingo vamos a estar en Riverhead, New York. Y el próximo sábado estaremos en el Festival de Comida aquí en Allerton Avenue. A nosotros nos gusta comer y también nos gusta la música. Venga, todos son gratis, todos los eventos son gratis. Esperamos verlo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!